¿Sabes? Viene de otros países y ven sin permiso, viene como fayuca. Huele un poquito, un poquito como a pipí de hamster. Ah, sabe a cigarro chafa. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Venía caminando por la calle y me encontré, BAM, con esto. Es una cajetilla de cigarros completamente nueva, 20 cigarrillos, caja dura, tamaño normal, que me costó solo 10 pesos. También encontré esta otra marca Mariborne, así Mariborne, como Malboro, con la misma tipografía y toda la cosa, los mismos colores. 20 cigarrillos íntegros, muy fácilmente podrías creer que es un cigarro original. Y es muy normal verlos en la calle, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Yo la verdad no fumo, pero lo compré meramente para investigar de qué se trata todo esto. Porque me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia entre esta cajetilla que cuesta 10 pesos y una cajetilla que te venden en cualquier tienda o supermercado, que te cuesta alrededor de 40 o 50 pesos? ¿Sabe igual este cigarro? ¿Está hecho de los mismos ingredientes o le ponen algo más, algo sucio? ¿Será que no pagan algún tipo de impuesto? ¿Dónde los producen? Es más, ¿es legal esto? Estoy rompiendo la ley al tener este producto en mi mano en este video. Investigaremos un poco al respecto. ¿Tú en cuánto vendes los cigarros individuales? 4 pesos. 4 pesos. 5 pesos. ¿No vendes cigarros de los de 10 pesos? No. Aparte como que se me hace muy pirata. No, hermano, yo no vendo cajetillas. No, de esas no venden. ¿Tú sabes si son legales esos cigarros? Que yo sepa, no creo. No, nunca los hemos vendido y la verdad no sé si son legales. Yo que sepa son cigarros ya que sean los más de Latinoamérica del Sur, ¿no? Los peruanos, El Salvador. Te digo porque estuve trabajando un tiempo con la policía. Y yo estaba en lo que eran las zonas férreas. Cuando llegaron los de Honduras o los de El Salvador. Ellos traían esas cajetillas las que venden aquí en el metro. Y yo preguntándoles, pues de Curio Ciudad. No, si es que se las venden allá. A un quetzal, creo, dos quetzales. No sé cómo se suena de ellos, ¿no? A lo mejor pueden ser ilegales. O son cigarros hechos por ellos. Importados, ¿no? de ese amigo. ¿Tú los llegaste a probar alguna vez? Sí, sí, sí. Pero sí el sabor es un poco más cabrón, güey. Como que quema más, ¿eh? Sí, güey, más culero, güey. Justo ahorita en un puesto afuera del metro. Me encontré con un poco más cigarros. Piratas chinos, les dicen coloquialmente. O sea, este es un caballo stallion. Fumar puede ser dañino para la salud. Que aparte tienen eso. O sea, que no tienen como fotos de bebés muertos ahí en la cajetilla. Nada más un sutil mensaje. Y tuve una conversación vaya que interesante con el vendedor. Me dejó grabar una parte de ella. La escucharemos a continuación. ¿Estos cuestan 10 casi todos? Todos, 10 está enfrente, 10. De acá 12, 15. Debes tener cuidado porque está prohibido. ¿Está prohibido? Sí. Sí. O sea, si te llegan a agarrar, ya sea la delegación, sí te remita. ¿Y por qué? Porque es importante. O sea, viene de otros países y ven sin permiso. Viene como Falluca, pues. ¿Pero en sí el cigarro está bien? Sí, el cigarro sí. La cuestión es, es que las que presionan son las tabacaleras mexicanas. En Brasil. Presionan y apenas vinieron y se llevan todo el cigarro. Y si te pones a abrir, pues te llevan a ti también. Ya es nada más el cuidado. Hay que tener cuidado. Vienen los federales, que llevan todo. Ya los guardamos y los guardamos al tiempo, pues no se llevan nada, obvio. Sí, pues es que nada más la ONU es porque vienen de otros países. Y obviamente aquí a las tabacaleras de acá no los conviendo. Que salgan con propensas. Y menos de a $10 pesos. De que se vende, se vende. Y la gente, pues obviamente a veces no tiene dinero. Pues $10 pesos para los cigarros. Acabo de surtirme. ¡Boom! 10 cajetillas de cigarros por $100 pesos. La renombrada Jaipur, WinRGD, Modern Cigarettes, Marshall. Así que con $100 pesos que te compras dos cajetillas de cigarros normalmente. Me compre 10. En teoría ese sería el sueño de todo fumador. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los de $10 pesos y los de $40 pesos? Vamos a probarlos. El sueño de todo fumador tacaño. Un chingo de cigarros piratas. Cada una de estas cajetillas vale $10 pesos. Esta cajetilla vale $45. ¿Cuál es la diferencia entre Mariborne y Malboro? Vamos a intentar averiguarlo. Sinceramente yo no fumo. Tiene demasiado que no fumo un cigarro. De hecho me dan un poquito de náuseas. Pero todo se va por la investigación. Este es el Malboro. Original Malboro. $45 pesos. Aquellos que no viven en México. Alrededor de $3 dólares. En cualquier tienda o supermercado. Oh, recuerdo por qué no me gusta fumar. Pues sabe... Sabe fuertecito, no les voy a mentir. Recuerdo que esto sabe al cigarro. Y cuando exhalo como que me deja un saborcito aquí. Feo, como que no tengo ganas de besar a alguien. Pero tampoco es así nefasto como que lo quiero vomitar. Vamos a ver a qué nos sabe el Mariborne. Oh, Mariborne. Huele un poquito... Un poquito como a pipí de hamster. Ese sería como yo lo definiría como... Como cuando tienes un hamster y lo tienes en una jaulita. ¿Sabes? Y le pones acerrín. Le cambias ese acerrín como ese es el aroma que me llega. Mucho más ligero, curiosamente. Yo pensé que iban a saber mucho más fuertes, eh. Pero no... No sé si eso sea una señal de que tiene menos tabaco y tiene otras sustancias ahí. Tal vez hasta estoy fumando acerrín, no lo sabemos. Pero el sabor... No siento que estoy fumando un cigarro, sino como que estoy prendiendo un palo. Como que nada más estoy saboreando humo. Realmente no me llega otro sabor. Esa es mi opinión. Esas diferencias yo noto. Pero hay que resaltar que no fumo. En verdad tenía muchísimo que no tocaba un cigarro. Entonces vamos a hacer este mismo experimento con dos amigos que fuman en su vida cotidiana. Y a ver si saben cuál es el cigarro de 10 pesos y cuál es el de 45. A ver qué tienen que decir al respecto. Yo tengo 11 años fumando. Más o menos. Llevo fumando como 8 años. Tal vez un poco más, como 10 años. La ventaja de tener los ojos vendados es que se desarrollan más tus otros sentidos. Sabe bastante ligero. No me sabe nada, wey. Estoy diciendo que este es pirata, wey. ¿Qué percibes? El cigarro no me gusta mucho. Lo aprendí, pero me sabe chafa. No sabe mal, pero el buque que te deja no es rico. No sé, como fierro. ¿Entonces chafa dices? Sí, creo que sí. Pero este no huele a nada, wey. Este sabe a que podría ser legítimo. Ah no, ya sentí el otro sabor. Es que te deja un sabor como que chafa acá. Estoy confundido, wey. Voy a decir que es pirata también. Este no huele a nada, este huele bien. ¿Qué? Es el que mejor me ha olido, este. Ah, sabe a cigarro chafa. ¿Qué define que sea chafa? Pues no sé, el sabor, sabe feo. Tiene un sabor a sucio. Sí, yo diría que es chafa. Este creo que es de verdad, pero no sé cuál es. O sea, este sí tiene olor. Si alcanzo a oler más el tabaco. No me sabe tan mal como los anteriores. Sí, este es bueno. ¿Por qué razón empezaste a fumar? Pues la principal razón fue socialmente. Porque en la escuela varios amigos fumaban. Quise hacerlo por verme cool. Y pues ya me gusta y me desestresa hacerlo. Y lo peor de todo es que fue por, digamos, este. Caerle mejor a una vieja. Ya saben cómo son los adolescentes. Somos bastante pendejos. Este fue lo que pasó. Quería verme como que cool para una morra que fumaba. Y pues ahí me quedé. Aparentemente es muy clara la diferencia entre los cigarros de 45 pesos y los de 10 pesos. Así que mi consejo aquí sería no los prueben. Yo sé que siempre les estoy diciendo que casen el ofertón. Que vayan por lo más barato. Pero cuando se trata de cigarros, yo creo que no es una buena opción. Hay una gran diferencia entre 45 pesos y 10 pesos. Quién sabe qué sustancia les pongan para que sean tan baratos. Obviamente lo ideal sería que no fumaran. Que de plano no lo hicieran. Pero si hay por sí tienen el hábito, gástenle un poquito más. Si hay por sí un cigarro te está haciendo mucho daño. ¿Para qué quieres que te haga muchísimo? No por nada son ilegales. No por nada no los venden en tiendas. Y solamente en la calle de manera misteriosa. Pero como siempre lo importante en este tipo de videos es tú qué opinas. Deja en los comentarios de aquí abajo cuál es tu opinión al respecto de este tema de los cigarros. Y después también puedes comentarme si te gustan este tipo de videos. Si te gustaría ver más contenido así en este canal. Puedes darle me gusta a este video si fue de tu agrado. Y compartirlo con tus amigos. Eso es todo por ahora. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós pinpollo. Soy culero. Soy culero. Arriba, arriba por siempre. Rapeo también como MC dinero. Y si me caes mal te trato culero. No. No. ¡Háblale chino! ¡Cabronas! Soy culero con quien es culero conmigo. Como unas perras. Así como yo soy el maestro de las nutrias de los sopertones. Él lo es del beatbox. Yeah.